¡Vamos arriba de toda la banda! ¡Allá, tenés! ¡Los de Allá! ¡Los de Allá! Primero que nada le mande el amor a la banda que vino Charles, Madre, Día de Odio. Pues en esta noche, ya los vi, eh. La neta, están bailando así bien, al estilo Distrito Trae. Hay la guanacha, rumba. Aquí voy a ver, mírate, con ese cachito voy a ver si la neta les gusta bailar la música, necesito bailar, o si les tocamos algo de otro lado. ¡Levanten la mano, quién se la sabe! ¡Los de Allá! 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 Así es que se está grabando a bailar, comenzamos con la cunia. ¡Con la cunia! ¡Con la cunia! ¡Con la cunia! Una cunia, que se soñe. ¡Bien! ¡Bien! ¡BARRIO! ¡Ahí va! Báilame cumbia, báilame cumbia Si llaman la cumbia, suéltala Quiero felicitar a los amigos aquí Cuarentena en su cumpleaños Que se vayan para todas las manos a las secas El tigre es un mistero Y toda la banda traviesos La vida es un riesgo Y hay que saber vivir Echar un mano a los barrios Y muy poco presumir La banda de antaño traviesos Traviesos Siempre vamos a decir Flaco, bueno, chino Llego a tierra, bola, rígido Roger, abelio, coreano Saludos para la chaparrita Saludos para la chaparrita Baila Baila Echale luces ingeniero Que se sientan ¡Ah! 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 Se llama a los sonidos y el famoso sonido gorila Y sonido ¿Qué dice? Sonido a los sonidos ¡Ah! 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 ¡Vámonos, dice! ¡Vaya, vaya, ¡Taco vaya! ¡Vaya, vaya, ¡Taco vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Quinta parte de noviembre! ¡A la pregunta la que ha ido, ¡A la pregunta ha ido! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ao, vaya! Dice... Para todos los meros, meros, blancos de Tornujita la Bella, ángeles sin infierno, desde el salveniente del progreso, el famoso capero Churras, Guambi, el calzón, ¡Vamos! ¡Llora, cara! ¡Llora! ¡Duro con esa cara! Están bailando con sonidos juntos, para Karina que vino desde Danas Secas. Salud para todos los meros y los del Modesto. ¡Agua! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡No te motiva que gobe a él, güey! ¡No nos manejes, carajo! ¡Aaah! ¡Alzá para las formas, Ronsi y Alma! ¡Y el de San Bernardino, California! ¡Y las colores, caracoles! ¡Ahí va! ¡Aaah! ¡Para el sonido Jyonghi! ¡Sanido Gorila! ¡Sanido Cachaco! ¡Y para Rumi! ¡Aah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suéltala! ¡A la cárcel de venida y Zapanzala! ¡Uepa! ¡Uepa! Saludos para los chavales de Cachuca. 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 Saludos para el Cachuca. Saludos para los chavales de 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 Cachuca. Saludos para los chavales. Saludos para los chavales de Cachuca. 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 Ayayayaya Ayayayaya Aquí estamos en las buenas en la Colombia Argentina Desde aquí, desde La Unión Americana, les enviamos un saludo Ahí va Mañana podemos en el Monedón En el Monedón En el Monedón En el Monedón Felipe Ángeles, el rey de la cumbia Con toda la humildad Los hermanos que les digan Ahí están, aplauso, aplauso, aplauso Yo no sé por qué razón cantaré a ella Si de mí ya veo la estrella Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Si cantas un cachito la dejamos, ¿ok? Esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla en un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que el corazón te aproveche Porque ella va en el amor Soy un idiota Y ha sufrido mi derrota Que no tengo fuerza para defenderme Vamos a bailar en esta noche maravillosa Primero que nada, levante la mano La banda soltera, por favor Todos los solteros que brinden Los solteros Los solteros Sí, señor, seguramente conocen Alguien que ame como idiota Levante la mano A quien conoce a un ser que ame como idiota No manches, no te pena Póngale el dedo arriba de su cabeza Sí, señor Vamos a bailar Se llama Ahora Y que se abra la rueda ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo no sé por qué razón cantaste a ella Si venía a volverse Para todas las horas Oye, oye Todavía nos amamos totalmente Ella siempre está presente Como ahora En esa canción Para los partidos más Para los partidos más De olvidarla y no he cobrado Arrancarla Para club, club Dimensión de vida Ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Ahora todos Sé que el corazón te acomeche Porque yo en el amor Soy un idiota Yo he sufrido Pero no sé lo tengo Fuerza para defenderme Pero ella casi siempre Se acomeche Y yo he sufrido Pero no sé lo tengo Fuerza para defenderme Fuerza para defenderme Pero ella casi siempre Se acomeche Fuerza para defenderme Y yo he sufrido Y yo he sufrido Un día Para el suficiente Y yo he sufrido Eso era malo para Y yo he sufrido Para todas las amigas En la calle Y yo he sufrido Y yo he sufrido Pero un día abrimos ojos, y con la vida arranqué de mí, me confía. Por otro a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos me lo traté. A ver, pros. Para el fin con esta historia, porque yo era el amor, yo soy mi viola. Ya te he vivido mi verón, a mi con fuerza para desprenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día no me echaba, eso era. Solo fue el perdón, y es así. Y es así. Soy la roja. Soy la roja. Así mismo fue. Porque no fue al cielo. Yo no quería, yo no me ayudaba. Yo no quería que acorrecer. Báilele, no, báilele. Porque se poré. Porque el cuerpo es el que se arrugada. Que se me dejó. Y me ayudaba. Yo no quería que acorrecer. Y me ayudaba. Y me ayudaba. Porque no hace mención en este mundo Somos la organización La Pelitos y Grupo Y la Piestas Ay, ay Ay, ay Para mi compadre Donaldo López Y para mi compadre Donaldo López Y para mi compadre esta acabando con el ambiente de su dinero, ayer me llegó que viva el circo tampoco lo creo ya no voy por ella no voy por ella hay marina que dice esa mujer me vi yo pensar más que la puede dar no voy por ella no voy por ella yo era capaz de subir al cielo para apagar un montón de estrellas no voy por ella 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 para darle y no que la salva se va a ser hoy y apedre con alto y ahora no puedo ver nada no 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 un aplauso un aplauso no 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 es y y y y y y y y y ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es el mar triste a dónde vas? ¡Ahí es la marita! ¡Porque vos, y de me vencen! ¡Sueve yo que pienso amar! ¡Adiós! ¡No me voy, no me voy, no me voy! ¡No me voy, no me voy! ¡La, la, 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 la! ¡No me voy, no me voy! ¡No me voy, no me voy! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Para todo el marco de la Cuba! ¡Argentina, Fensil, Cuychón, Paranagua! ¡Santaracuña! ¡Pelida de Pará! ¡Adiós! 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 Y que salió, triste a dónde vas, donde vas Y si no, amantemos Y que salió, triste a dónde vas Y si no, amantemos Así en el tiempo pasarás Y pensado que nunca alcanzarás Regresa, 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 regresa regresa, 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 regresa Un aplauso que el pasado no es sagrado, si está malo, está malo ¡Gracias! 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 Para Solido Fondo, vamos a recordar un amigo que lamentablemente falleció hace algunos días. Siempre que venía yo, fue ese lugar, me acompañaba. Conocía mucho de la historia de Solido Fondo, de mis inicios, de la colonia donde yo nací. Y la verdad, pues se nos adelantó. Lo triste es que ya casi van 15 días y todavía no entregan su cuerpo para que le demos cristianas de cultura. A lo mejor se lleva a México, no sé, pero vamos a recordar a mi amigo Castor. Si alguno de ustedes lo conoce, lo conoció, pues la verdad, desde aquí que Dios lo tenga en su santa gloria para ustedes. Así es que, esta noche. Para la banda de Yategas, y el famoso Castor. ¡Gracias! 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 ¡Estalo de México! Y que salgo en México Y toda, toda, toda Toda la banda chilanga Para el famoso casón 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 Y hoy Para el famoso casón 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 Y que viva en América ¡Vamos! Para Karen ¡Ah! ¡Sigamos cuando vuelva! ¡Sigamos cuando vuelva! ¡Cuando vuelva! ¡Ya es solo la guitarrita! ¡Es solo la guitarrita! ¡Venga! ¡Cuando vuelva! ¡Cuando vuelva! ¡Cuando vuelva! ¡Para Karen Manupe! ¡Cuando vuelva! ¡Cuando vuelva! ¡Cuando vuelva! ¡Eh! ¡Cuando vuelva! para los reyes yo quiero que tú comprendas para los reyes para los que ahora son que estará en un lado en hablar eso es seguro que todo se arreglará cuando vuelvas pasa para las hierbas bonito ahí va cuando vuelvas cuando vuelvas cuando vuelvas cuando vuelvas ahí va la traducional esa ahí va ahí va cuando vuelvas 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 para la famosísima Haciendo la nación, ya se ven a seguir con Hidalgo. Me voy a echar sal, cabrón. Ahí va. Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. Para toda la banda ya no se quiero hacer Puebla. Cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. El Manny. Juanita Rivera. Santa Croce y Sonja. Juanita Rivera. Juanita Rivera. Juanita Rivera. Una movilidad Y si yo busco La profeta En el radio viejo Y en el chan-tan-tan Y en el chan-tan-tan Y suena, y suena Suena de este lector Suena, y suena Suena para el carajo Y suena, y suena Y suena de este lector Esa canción se la voy a dejar Para todos los amigos que están aquí En ese lado Todos los clubes de baile Que están aquí Al frente de esta Pista, sí señor Se la voy a dejar para ustedes Para el sonido de mamá Y para toda la banda Para toda la banda En el centro de mesa Acerca vamos a bailar Vamos a bailar Un tema Que ni es ni huaracha No es ni sansa Tampoco es cumbia Bachata No no mames No puede ser bachata ¿Verdad? Tampoco no tan rol Vamos a bailar Si Tu hubieras de Carlos La Calcóndor O el pincho Y la, y la, y la, y la, y la, y la, y la ¡Qué embrace! ¡Echale, pigueles 어�Web! ¡Oye! ¡Oye! Para toda la banda Con hay menos Hasta Santa Rosa Grigona ¡Oye! 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 ¡Se ha venido la rueda! ¡Al estilo de estilo de verano! ¡Vímanos! 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 ¡Oye! 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 No sé qué es el lugar de la vida ¿Dónde están los romanos? ¡Dame con el Cicuaragra! ¿Y dónde están los romanos? ¿Y dónde están libres, abrigados? ¿Quién es la que marca? ¿Dónde están los romanos? ¿Y dónde están libres, abrigados? ¿Y dónde están los romanos? ¿Dónde están los romanos? ¿Por qué están libres, abrigados? ¿Qué es el número de ministerio? Ya no, 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 no. ¿Fraestas? ¿Y dónde están libres? ¡Vaya a favor! ¡Vaya a favor! ¡Ah, hola! ¡Es un señor! ¡Ahí está! ¡Casa chica! ¡Guanta por la! ¡De parte del barrio! ¡Vale a la carne! ¡Vale a la carne! ¡Casa chica! ¡Vale a la carne! ¡Vale a la carne! ¡1980! ¡Nace! ¡Vale a la carne! ¡En la colonia argentina! ¡Un sonido que haría insomnio! ¡Vale a la carne! 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 Aaaaaah Aaaaaah Oye el sonido, manda un buen saludo para el soltero número uno de todo el área de la Bahía me dicen el Chakea Aaaaaah 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 Para las buenas semanas Esa canción dura hasta que se acaba. 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 Esa canción dura hasta Esa canción dura hasta que se acaba. Así es, así es, así es, así es. Hasta que se acaba. Esa canción dura 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 hasta que se acaba.